Es Salud Méndez, él es el Secretario General del Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria de la Constitución y Sindicales. Y además es precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Frente Amplio por la Democracia. Un partido que tiene, o por favor ya por el Tribunal Electoral, 41.723 adherentes. No es cualquier cifra de la que estamos hablando. Entonces nosotros hemos decidido traer al CIO para que tengan la amabilidad de hablarnos acerca de cuál es su plan de gobierno y conocer más a fondo cuáles son sus objetivos. En caso de lograr ese propósito, primero como ya candidato formal, porque tiene que correr contra otros precandidatos. Son la profesora Galia Pérez, Richard Morales, Luis Chifundo y Mario Torraza. A veces ese pariente suyo se muda, ¿no? Por eso le va a dar la primera pregunta. Por el mismo lo va a quedar. Tengo un pariente y un primo. Interesante, Salud. Bueno, yo soy un crítico de que a los partidos se les da solo un turno al base. Lo he criticado en eso. Yo sé el lío que es convencer a la gente que se inscribe en un partido. Ustedes desaparecieron en el primer turno al base. Primero y único turno que le dieron al base. Eso lo podemos hablar después, pero la pregunta es, ¿qué aprendieron de ese no apoyo popular al base? Buenos días. Quiero darle la gracia por la oportunidad a ustedes que dirigen el programa, a los amigos que elaboran junto a ustedes, a los compañeros que están aquí con nosotros y a toda su audiencia. Bueno, aprendimos mucho. Aprendimos que desafiar a los poderes en su terreno no es fácil. Aprendimos que en seis meses, cuando logramos la inscripción del Frente Amplio por la Democracia, para llegar a las generales era muy poco tiempo. Aprendimos que las elecciones pasadas fueron las más corruptas y clientelistas, que ya se llegó al grado de repartir carros y casas. Aprendimos que faltó organización por parte nuestra, en función del tiempo no alcanzado para estructurarnos a nivel nacional. y también aprendimos a entender y a jugar dentro de las reglas de ese sistema electoral, que es profundamente excluyente y antidemocrático. Son llaves que se mezclan entre lo económico y lo jurídico, que le garantiza a quienes ejercen poder y a quienes son los dueños de los partidos tradicionales, poder mantener el estatus quo, con relación a la participación del pueblo, que solo es convocado para formalmente elegir a su próximo verdugo de turno. Así que fueron muchas las enseñanzas, tanto del entorno como la autocrítica nuestra en función de poder enfrentar en ese momento esa realidad. En seis meses logramos la personería jurídica, realizamos el Congreso Constitutivo, hicimos las primarias presidenciales, escogimos los candidatos a puestos de elección popular y finalmente entramos, quizás dos meses antes, al torneo electoral. Y todo ello nos indicó, finalmente, que nos tuvimos a la altura de las circunstancias que se presentaron en ese momento. Las circunstancias históricas. Pero ese revés, como todos entendemos, que de las derrotas surgen las victorias, nos llevó a analizar toda la situación, a discutirla, a debatirla. Y después de un amplio consenso de casi un año, conversando con los miembros de los sectores que organizaron el FAT en su momento, los compañeros de Frenadeso, que es de donde nace la idea de crear el instrumento político electoral y las tesis estratégicas de construcción del poder popular y constituyente originaria, llegamos a la conclusión que teníamos que volver a participar y volvimos a inscribir el FAT. Ahora, con algo más de experiencia, con más tiempo, podemos estar participando todavía en condiciones desiguales. Los partidos tradicionales de los 100 millones que se destinó el Estado para el subsidio electoral se quedaron con 96. Y dejaron 4 millones para los partidos nuevos y los candidatos independientes. Y ya solo decir eso indica que no hay ni igualdad de condiciones, ni igualdad en la participación. Así que la diferencia ahora es que estamos estructurándonos a nivel nacional, estamos conversando con los copartidarios, estamos hablando con el pueblo y sus sectores y creemos que estamos, por lo menos desde el punto de vista organizacional, todavía en proyecto de desarrollo, pero que estamos en mejores condiciones en este momento. Camila. Yo quería aprovechar, ahora que usted está hablando del sistema, etc. Algo que me demó la atención de su plan de gobierno, es que ustedes abogan por una constituyente originaria. ¿Por qué originaria? O sea, si en general todos los otros sectores han propuesto, los que apoyan una idea de una constituyente solamente se inclina por una paralela en la que se elige una sociedad constituyente, que por dos años, etc. ¿Por qué una originaria? ¿Y hacia qué sería esa constituyente? Esa nueva constituyente. ¿Usted habló fuerte? ¿Es una necesidad fuerte? ¿Por qué es una necesidad? El diagnóstico nuestro surgió en el año 2007, cuando Frenad eso hizo su congreso constitutivo. Y en ese momento diagnosticamos la realidad del país, las instituciones tomadas por lo que nosotros hemos llamado la mafiocracia, y convirtieron al Estado en un Estado, que es lo que tenemos hoy, un Estado fallido. Un Estado donde magistrados se acusan de venderse fallos, donde no hay incerteza del castigo para los delincuentes de cuello blanco, entiéndase, empresario inecrupuloso, jerarca de partidos políticos que a su vez hacen gobierno. Un Estado en el que los diputados se roban la plata. Ahora le llaman ser 80 o 172 las planillas, pero podemos hablar del PAN, podemos hablar del FIS, podemos hablar de las partidas circuitales y así sucesivamente. Esta es una vieja fiesta de robo de los recursos del pueblo panameño. Y un Ejecutivo donde se traman toda la forma del saqueo de los recursos económicos, naturales y minerales del Estado panameño. En ese sentido, Frenadeso discute su tesis estratégica, y la primera de ellas es la necesidad de levantar en nuestro pueblo conciencia, organización y educación. En ese sentido, despertar un poder dormido, enajenado, humillado y ultrajado, al poder del pueblo real, porque nosotros creemos en la democracia participativa y no representativa. Y acompañado con ese poder construido desde abajo, entonces ir por una constituyente originaria, autoconvocada por el pueblo, que asuma los poderes del Estado, que redacte la nueva constitución, que fundemos el nuevo Estado y que en realidad lleguemos a las condiciones requeridas para el desarrollo humano en función de que hemos creado una sociedad excluyente. Si la mayoría de los panameños estamos excluidos. Aquí, por ejemplo, en materia económica, 115 personas acumulan 20 mil millones de dólares al año. Y el problema de Panamá no es el crecimiento económico. Hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo humano. ¿Usted me está hablando de la distribución de la riqueza que es inequitativa lo que usted está diciendo? Era lo que decía Camila hace un rato. Panamá está dentro de los 10 países donde hay peor distribución de riqueza. Ojo, no es un país pobre, es un país de muchos recursos, pero que hay una acumulación totalmente desproporcionada a la posibilidad de vivir en sociedad. Hay uno que dice, es una frase interesante, que dice, muchos tienen poco y poco tienen mucho. Es lo que pasa en Panamá. Y en ese sentido, entonces, la constituyente originaria es el mecanismo que va a la raíz del problema. La constituyente paralela es el gatopartismo. Cambiar todo para no cambiar nada. Y quienes están ostentando el poder a través de los partidos políticos tradicionales y quienes los financian, obviamente no van a hacer los cambios que el pueblo requiere. Y que requiere la sociedad en términos generales. Por eso es originaria el planteamiento. Sea cual sea el modelo de constituyente, ¿a qué aspira? O sea, ¿cuáles son algunos de los cambios que usted aspiraría a ver en esa nueva constitución? Por ejemplo, si el pueblo tiene derecho a elegir, el pueblo tiene derecho a revocar mandatos. A presidentes, a diputados, a alcaldes, a representantes y concejales. Es inaceptable que descaradamente haya gente que esté robando y que no se puedan tocar. Entonces, el pueblo puede rebuscarles el mandato y ellos pueden entrar al sistema penal para enfrentar el castigo correspondiente y recuperarle al Estado lo que es de él. En una nueva constitución, los recursos naturales, minerales, los recursos de las empresas estratégicas deben volver a hacer del Estado. ¿Por qué? Porque es el Estado, primero, quien está obligado a brindar esos servicios. Y segundo, que los recursos que eso genere deben venir a desarrollar lo que no se desarrolla en Panamá. Lo más importante de Panamá. Los seres humanos. Hombres, mujeres, niños, adultos mayores. Eso también necesita humanizar el Estado y la política también, en ese caso, ¿no? Por supuesto, es desarrollo. En políticas, en grandes políticas económicas, es necesaria la planificación de la economía que permita saber hacia dónde queremos crecer, qué queremos desarrollar, para qué queremos desarrollarlo. Usted hablaba hace un rato de la tecnología de una persona que estaba parapléjica y que con tecnología hoy puede volver a caminar o a moverse. La tecnología tiene que estar al servicio de la humanidad. No puede ser que ese tipo de conocimiento científico no pueda llegar a los pueblos. Los pueblos tienen que tener derecho a ese nivel de salud y a ese nivel de tecnología porque hasta eso lo convierten en un negocio, una élite. No todo el mundo tendrá derecho a ese tipo de tecnología. Por eso es que el desarrollo humano es fundamental. Porque con el desarrollo humano, el desarrollo económico acompañado de él, el desarrollo del Estado Nacional soberano, la autodeterminación de nosotros como pueblo, el desarrollo de nuestra economía debe permitirnos mejores vías para todos, sin exclusión, como ocurre hoy. Ahora, un corte especial. Al regreso, le reformulo a otra pregunta. Nuestro invitado esta mañana es Saúl Méndez, el precandidato a la presidencia de la República, por el Frente Amplio, por la democracia, por su posibilidad, por el FATTA. Hoy nos acompaña aquí en Info Análisis. Es un programa para la gente pensante, así como usted puede. Ahora, y los hombres de éxito no caminan solo por la vida. Los hombres de éxito caminan con Docker. De venta al Docker Store, de Multiplaza, Félix, B&M, Credit Chip y las mejores tiendas del país. Docker para el hombre que deja huellas. No, 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 no. No se preocupa, no entiendo exactamente. ¿Cómo funciona, por diráme una aplicación de veces en la paralela, cómo funciona una originaria? Nunca termino de entender. Los fenómenos sociales no tienen funcionamiento per se. Voy a ponerle un ejemplo. En 1903, ¿qué constitución regía el Estado panaménico? No existía, era la colombiana. Si no hubiésemos quedado respetando esa constitución, hoy no seríamos repúblicos, porque son fenómenos sociales los que ocurren. Significa entonces que cuando hubo la decisión política y social de asumir esa tarea, entonces pasó un año para que se hablara de una nueva constitución. Constitución que se puede debatir en sus contenidos. Sin embargo, ese es el fenómeno social. No hay una regla. La tesis nuestra es que el poder radica en el pueblo. Eso todo el mundo lo dice, sin embargo no lo respeta. No, yo creo que no es quien la redaca. O sea, ¿cómo son referéndums? ¿Usted va a ver constituyentes, un número plural de constituyentes de todos los sectores de la sociedad. O sea, también hay una asamblea constituyente. Claro, una asamblea constituyente originaria, con representantes de todos los sectores de la sociedad. Me refiero a campesinos, me refiero a moradores de barrio, estudiantes, me refiero a los obreros, profesionales y demás. Ellos deben redactar la constitución y asumir lo que puede el Estado. La constitución redactada tiene que ir a referéndum. No, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se dirían representantes diferentes fórmulas, la asamblea constituyente, se redacta una constitución y luego se lleva a referéndum? ¿Cuál es la diferencia entre eso y una paralela? Primero que la paralela está controlada por los partidos políticos tradicionales. Cuando estamos hablando de que el pueblo va a ser representado por sectores, estamos también desconociendo quienes han generado el problema. ¿O sea que básicamente la única diferencia entre una paralela y una origenaria es que en una... o sea, es la manera de elegir a los constituyentes? Es la manera de elegirlo y de asumir los poderes del Estado. Porque en la paralela los poderes del Estado están intactos. En la originaria los poderes lo asumen la constitución. Ah, mientras se regate la norma. ¿O sea? ¿Yo estoy escuchando? O sea, en la originaria básicamente creo que se cancela el gobierno mientras se hace la... Los tres poderes del Estado. Bueno, el judiciar no tiene que seguir avanzando. Bueno, gracias. Bueno, Saúl Méndez, precandidato por el Frente Amplio por la Democracia, precandidato para la presidencia de la República por este partido que cuenta con 141.000 seguidores, ¿no? Pero usted ha habilitado para votar como 150 más o menos, un poco más, ¿no? No, no, no. Es 41.000. No, no, 41.000, pero están habilitados 150.000. 37.000. 37.000 y están habilitados para votar. 37.000. Están habilitados para votar. Yo vi una cifra que habla de 150.000, pero se dice la pregunta, la leí ayer. No, no, debe estar equivocada. Sí, lo vi en un diario de la localidad. Ah, se le fue uno o no, se le fue uno. Se le fue uno. Se le fue uno. Se le fue uno. 37.000 personas son las que están, según el padrón electoral, al cierre del 5 de mayo de este año, habilitados para votar a 30.000. Es clara que estamos hablando de la disponibilidad de tecnología, por ejemplo, en el área de salud, etc. Ustedes recientemente hay unas declaraciones sobre el tema de la caja de seguro social, me parece, y quería que pudiéramos ahondar un poco en cuál sería su propuesta para la caja de seguro social, que es un problema que definitivamente el próximo gobierno, sea quien sea, quien sea a la cabeza, va a tener que, no sé si resolver, pero por lo menos va a tener que lidiar con ese problema porque no aguanta una gurita más. ¿Cuál es su propuesta con respecto a la caja de seguro social? Con relación a la caja de seguro social es el tema de la salud. La caja de seguro social tiene cuatro programas, el barrio de bebé y muerte, que se encarga de las pensiones, el programa de maternidad y enfermedad, que se encarga de brindar la salud y ver el tema de los hospitales, el instrumento médico quirúrgico, medicamento y demás, todo lo concerniente a la salud. El programa de riesgos presionales y el programa de administración y gestión. Son cuatro y están divididos y se financian cada uno con fondos propios. Es decir, que el gran aporte ese que se habla de dividirla en dos, eso simplemente es una consigna más porque ya está dividida en cuatro. ¿Cómo creemos que la salud pública tiene que ser universal? Además de ellos, todos los panameños tienen que tener el derecho garantizado por el Estado para recibir esa salud. Tenemos dos instituciones del Estado que la brindan. La caja de seguro social que lleva su paraguas a casi dos tercios de la población y el ministerio de salud. ¿Cuáles son los problemas de la caja de seguro social? El robo permanente que hay. El robo de los recursos debajo de la mesa, salud, y el robo de los recursos institucionalizados, arriba de la mesa con leyes. Permítame explicar eso. Recientemente el director renunciado indicó al país que habían 300 millones de dólares que se habían robado. ¿Hay alguien preso por esos 300 millones de dólares que ustedes se hayan dado cuenta? No, ni siquiera sabemos quiénes son. Por supuesto, ese es parte del problema. Y el otro es, los dos grandes grupos comerciales que venden medicamentos, instrumentos médicos, quirúrgicos y demás, van a la licitación y licitan una pastilla de 3 centavos cuesta, el lote, y lo licitan y una empresa impugna a la otra o un grupo económico al otro y obligan a la caja a comprar esa misma pastilla en un dólar y dólar 50. Una, ese es el robo institucionalizado en la caja de Seguro Social. La propuesta nuestra es una propuesta en materia de salud que tiene que ser público de servicio, tiene que ser eficaz y tiene que ser eficiente. Los recursos existen para administrarlos de forma que pueda brindarle salud a la población en los cuatro programas. Pero el problema de ello también es la patética situación como los administran. Nótese que Ciudad Hospitalaria, que ahora le llaman Ciudad de la Salud, en el pliego de cargos, cuando inició ese proyecto eran 600 millones de dólares, hoy va por 1.200 millones. Ese proyecto solo quiebra el programa de maternidad y enfermedad. Ese proyecto solo. Hace dos días o tres, la población de Almirante estaba en la calle porque quería un hospital que le prometieron la administración a actuar. Hace cinco años ese hospital costaba 13 millones. Ahora que se aprobó cuesta 28 millones. No hay justificación para el saqueo de los recursos del Estado y los problemas que tenemos. Nosotros creemos que la Caja del Seguro Social puede ser autofinanciada, una parte de ella y otros recursos pueden provenir de los recursos del canal una parte y de los recursos que tiene el Estado y que debe desarrollar en materia de economía. Ejemplo, se acaba de declarar inconstitucional una ley que aprobó Ernesto Pérez Valladares que es con relación al proyecto Cobre Panamá y la minera de esta petaquilla. Allí se está pensando en traer 72 mil millones en materiales preciosos. El contrato, ese contrato decía que 100% de lo extraído, 98% para los dueños de la empresa y 2% para el país. Es inaceptable que algo como eso ocurra. Los recursos son del país. No se puede negociar de esa manera mafiosa para que se roben y saquen los recursos naturales y minerales del país. De allí podrían venir recursos a la Caja del Seguro Social. Significa entonces que cuando nosotros expresamos hace un momento la necesidad de recuperar los recursos del Estado, los robados, los entregados en este tipo de situación, como Panamá por, en 20 años, un millón de dólares al erario del Estado panamense. Esto es inaceptable lo que está pasando. Entonces, recuperaríamos las empresas del Estado, lo hemos dicho, los recursos naturales, los recursos minerales y las empresas estratégicas, porque aquí hay empresas estratégicas, la de telecomunicación, la de electrificación, los puertos. De manera que los recursos que eso genera ayuda al desarrollo humano y ayuda a la salud pública, que es lo que ustedes inicialmente me preguntan. ¿Por qué se entrelazan todos estos temas? Porque se concatenan. Una cosa lleva a otra. Y en ese sentido, entonces, la posibilidad de que nosotros podamos desarrollarnos como pueblo, los seres humanos, implica que todos esos recursos que nos pertenecen a todos puedan estar en el servicio de todos y no de unos cuantos como ocurra hasta ahora. A ver, los pilares fundamentales de su campaña, ¿cuáles son? Bueno, nosotros creemos que deben haber cuatro políticas de Estado que ayuden a desarrollar nuestra campaña. Un plan nacional de desarrollo que propicie por la democratización del país, la recuperación de la dignidad de los seres humanos y que garantice su calidad de vida. Eso como política. A ver, uno de los problemas básicos es la educación para la educación pública. Eso es el impacto que eso tiene o la onda expansiva golpea no únicamente a la clase social más vulnerable, sino que también golpea a la economía porque convierte o los condena a que no estén debidamente preparados para ocupar cargos importantes. ¿Qué plantea el FAT y usted, particularmente, con relación al tema de la educación? En educación, nosotros coincidimos y tomamos como buena la propuesta de los gremios docentes que han venido exigiendo que el 6% del Producto Interno Bruto del país sea destinado a la educación. Creemos que también otros recursos provenientes del canal puedan jugar ese papel. Pero además de ello, debemos propugnar en materia de educación, teniendo los recursos necesarios, debemos propugnar por tener escuelas bien dotadas de todos los insumos necesarios para la pedagogía, la enseñanza científica, tecnológica, que permita desarrollo del conocimiento, pero además que permita crear hombres y mujeres analíticos, críticos, humanistas. Y también hay que revisar el pensum académico que hoy se instruye en nuestras escuelas particulares, primaria, secundaria, universitaria, para elevar su nivel bajo los criterios que hemos planteado. Adicionalmente a ello, somos fieles y convencidos que hay que volver a darle a nuestros educadores el sitial que todos estos gobiernos en los últimos 28 años han destruido. Destruido en el irrespeto a que se refieren a ellos cuando están desarrollando sus luchas, promoviendo el irrespeto de la ciudadanía al maestro, al profesor, al educador, pero también pensamos que hay que abrirle los espacios a los estudiantes, espacios cerrados, sus organizaciones de secundaria, las asociaciones federadas, la Federación de Estudiantes de Secundaria, la Unión de Estudiantes Universitarios, la Federación de Estudiantes, espacios democráticos, en el que el país vio grandes aportes desde el movimiento estudiantil, el más significativo de todos, la recuperación del canal y la gesta del 9 de enero de 1964. Esos espacios tienen que abrirse democráticamente y el estudiantado tiene derecho a estar organizado, tiene derecho a debatir el futuro que quiere y tiene derecho a tener una voz en la sociedad nuestra, voz conculcada ahora, en el sector de los padres de familia hay un problema, ¿cuál es? Es la sociedad en su entorno. Los padres de familia hoy, por ejemplo los que trabajan aquí en la ciudad capital, salen a las 3 y media de la mañana de Chorrera o del área norte de Chilibre o del área este de Tucumán y demás para llegar a los estacionamientos a dormir, esperar la hora de entrada 7, 8 de la mañana y retornar en inmensos tranques a sus casas. ¿En qué tiempo educan a sus hijos? ¿En qué tiempo ayudan a la formación académica de sus hijos? ¿Cómo mitigarían ese impacto desde su perspectiva? Primero, hay que resolver los problemas de empleo decente. Significan empleos indefinidos, bien remunerados, con capacidad adquisitiva para poder comprar las cosas necesarias para el desarrollo humano. ¿Cuáles son esas cosas necesarias? Alimentación, salud, vivienda, transporte, educación, recreación y demás. Segundo, el problema del transporte público es un desastre en nuestro país y eso ha concitado a que los panameños creamos que cada uno de los 4 millones que estamos aquí debemos tener un carro. Un carro que hace la vía intransitable porque te construyen un metro pero no te construyen, por ejemplo, estacionamiento o edificios de estacionamiento para que tú, si vienes, por ejemplo, de Checo, llegas a Tucumén, dejas tus carros ahí y montas en el metro. Eso aliviaría tremendamente el tema del transporte público. Entonces, hay que hacer un reordenamiento en materia de transporte. Hay que garantizarle al pueblo transporte público adecuado. Las líneas del metro que están funcionando y el desarrollo que hay planificado para la conexión hacia tumbas muertos y otras extensiones del metro debe permitir esa movilidad de la población en función de poder contar con el tiempo necesario para dedicarle a las familias y a los hijos. El problema es la fragmentación familiar y entre otras cosas que hay que verlo también. Eso es un componente que incide en esta problemática. Bueno, un corte comercial. Al regreso, seguimos aquí participando del plan de gobierno, del precandidato seguramente por el Frente Amplio por la Democracia Faja, que está con nosotros aquí en Infoanálisis. Es un programa para la gente inteligente. No puede ser la energía en la economía, sino la participación. Yo creo en impulsar que uno no necesita un vehículo público. Eso es a veces por redes alimentadoras de buses para que no necesiten ni siquiera llevar tu carro a Chilibre hasta donde sea que pongan 200 metros porque no son de barca. ¿No hay valor que son Chilibre? No sé. No, no, en Chilibre. A Chilibre no hay ningún problema. O sea, pero que no estén así. Igual no puedes llevar tu carro a Chilibre, de donde lo veas y que con la posibilidad de que se ruedan con lo que sea con niveles de las buses, etc. Si se han traído de alimentadoras de buses, supongo que en muchas otras ciudades el mundo le tienen transporte masivo. Sí, pero el problema es que el metro no es el grupo, transporte público, el bus se le conmuciona. No, pero usted tiene que haber una coordinación y una red alimentadora. Totalmente de acuerdo. La primera vez es el bus, ¿no? Sí. La espalda de lluvia es la misma idea. Sí, por favor. Sí. 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 La red más rápida de Panamá. Bueno, entramos en la etapa final de Infoanálisis, señor Murgas, ¿asómen de qué le pregunte a usted? Yo le traigo una pregunta y primero una opinión, dice que Saúl está bien informado, esto lo dice un médico de la Caja de Seguros Sociales. Eso es exactamente lo que pasa en la caja, hay cotizadores dentro de la caja, llámense colineadores que hacen eso, desestiman las propuestas de una patilla que cuesta 25 centavos por las propuestas que la venden por 3 dólares. Y eso sucede y nadie sabe por qué pasa eso en la caja de 5 centavos. Eso sí se sabe, son las mafias que están dentro y fuera, son mafiosos que le están robando al pueblo. Y hay que irlos a capturar y buscar la plata y recuperarla y ponerla al servicio de la población. Bien, Saúl, ¿cómo hacen ustedes para no quedar inmersos en el gentilismo? Porque el gentilismo ya ha afectado, no crea porque a la gente que está con necesidades, el gentilismo afecta a profesionales que se van en política, detrás de un puerto, detrás de empresarios que buscan también favoritismo. Eso es parte del gentilismo. ¿Cómo hacen ustedes para no naufragar en un mar de clientes? En la batalla de las ideas. Fíjense que yo he tenido la oportunidad de conversar con comunidades humildes, con obreros y con otros sectores, inclusive con productores. Y la gente honesta, humilde y trabajadora que sale a empujar al país hacia adelante con su trabajo, que genera la riqueza que el país posee. Cuando hablamos con ellos, ellos no le hablan de clientelismo a ustedes. Yo veo a un productor en Boca del Toro que me dice, yo creo el puerco, me lo compra el comerciante en un dólar veinticinco. Y cuando yo voy a buscarlo como consumidor, cuesta dos cincuenta y tres dólares. Esa persona humilde, ¿qué quiere? Ese productor lo que quiere es producir, que el Estado dé los beneficios necesarios de préstamos blandos, que tecnifique, que le garantice mercado a precios justos y que venga el producto a precios justos al consumidor y con márgenes razonables para los especuladores que suben los precios de forma indiscriminada. Es decir, los comerciantes deben tener un margen, como nosotros lo entendemos, razonable. ¿Qué tiene que ver esto con el clientelismo? Es lo que usted me pregunta. Eso mismo lo estamos debatiendo los gobiernos de la construcción en las reuniones de Estado. ¿Cuánta plata hace falta para ir a debatir ideas? No hace falta un real. Solo hace falta la voluntad de debatir esas ideas. Y cuando le explicamos a la gente lo que te entregan como tarifa clientelaria o el clientelismo, resulta ser que eso, el que te lo entregó, cuando llega al puesto, va a buscar lo que te entregó más lo que se va a robar. Hay que romper con ese clientelismo. Y nos encontramos cosas a donde vamos y de repente sale un compañero, bueno, ¿y qué traemos para repartir? Y digo, traje ideas para repartir. Porque todo está en nuestra mente. En la mente del ser humano, las élites, no ahora, siempre, entendieron que si repartían machete en su momento y pachas de ron, con eso compraban a la gente. Y ya el descaro ha ido a tal magnitud que podemos ver imágenes dantescas en que los seres humanos se pasan uno por encima del otro para un supuesto jamón. Aquí en Panamá estamos hablando. Entonces, nosotros creemos que el concepto, la idea, la batalla de la idea, la dignidad que debe recuperar nuestro pueblo es lo que va a romper con el clientelismo del que usted menciona. Nosotros tuvimos la oportunidad de inscribir el FAS dos veces. Y la primera vez, cuando le decíamos a una persona, mira que estamos inscribiendo un partido, lo primero que la persona te decía era, ¿y tú qué me vas a dar? Y eso nos llevaba a la mesa a debatir, ¿pero por qué el pueblo reacciona así? Porque le han educado, él no nació así, le han educado a las élites que es comprándolo con algo que él participa. Entonces, empezamos a diseñar nuestra estrategia. Y se nos ocurrió, bueno, cuando alguien pregunta qué le vamos a dar, le vamos a preguntar en cuánto se está vendiendo y cuánto cuesta. Y cuando le hacíamos esa pregunta a la persona, él recuperaba automáticamente su dignidad. Dignidad mancillada y humillada por el clientelismo de los partidos tradicionales. Dice, no, 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 yo me estoy vendiendo. Sí, pero tú estás pidiendo el recambio. No, 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 yo no me estoy vendiendo, me voy a firmar aquí. Pero yo no me estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer nuestra, nuestro pueblo, engañado, enajenado, eso es lo que le dicen que es política, eso no es política, eso es una forma de corrupción. Como yo lo entiendo, es el germen de la corrupción. Porque yo también encuesto a la gente, bueno, aspiramos a que la tabla de tributación sea mejor, que los asalariados no paguen más que los que acumulan la riqueza, en este sentido los empresarios. Yo le pregunto a la gente, ¿por qué no han ido a hablar con los diputados que ustedes eligieron? Y la gente se echa a reír. Porque si no, no van a atender. Pero no que ellos son los representantes de nosotros. Eso no es lo que ellos dicen allá, que son representantes nuestros. El pueblo no cree que ellos los representan, por eso no van allá. Pero si tuviéramos un pueblo consciente, educado, crítico, que participara en la toma de decisiones y los controles, yo puedo dar garantía que ese político que hoy es inalcanzable tendría que rendirle cuentas a su pueblo, especialmente cuando el pueblo tenga el poder de poder reboscarle el mandato. Así que el clientelismo hay que acabarlo. Pero para acabarlo, tenemos que acabarlo con las ideas, con el debate de la idea, con el concepto, con la dignidad humana, que es lo que requerimos. Señor, desde aquí un oyente me pregunta, ¿cómo justifican ustedes que ustedes hacen apología del régimen de Maduro? Apología del régimen de Maduro, no sé qué significará eso en términos concretos. ¿Ustedes justifican que el régimen de Maduro lo va a poner de esa manera? Es lo que dice la persona. La verdad es que se dicen muchas cosas. Generalmente, a mi entender, sin tener conceptos y debate. Venezuela tiene un problema, como lo tiene Panamá, como lo tiene Colombia, como lo tiene el Brasil, como lo tiene Europa, ustedes lo mencionaban hace un rato, o como lo tienen Estados Unidos. En el concurso de las naciones, los países son soberanos y tienen algo que se llama autodeterminación. Allí nadie puede ir a intervenir en los asuntos internos de cada uno de nuestros pueblos. A pesar de que Panamá ha sido intervenida militarmente cada vez que los norteamericanos le dan la gana, obviamente han violado el derecho internacional. ¿Qué creemos nosotros en materia internacional? Que los países deben respetarse de su autodeterminación. Los pueblos tienen derecho a darse los procesos que cada uno construya según sus características, su cultura, según sus posibilidades políticas y sus momentos históricos. Y en ese sentido, el pueblo venezolano tiene su proceso, tiene su historia y son los venezolanos que tienen que resolver sus problemas. Y yo lo respondo a los panameños. ¿Tú opinas de casos en los que, por ejemplo, dejando a un lado de Venezuela con un Nicaragua, en el que se han visto reflexiones, y que se han visto más de 300 muertos, creo que ya pasó, por parte de un gobierno, ¿cómo ve usted la salida al conflicto que hay actualmente en Nicaragua? ¿Cuál es la salida que usted ve para el conflicto que existe por la crisis que tiene Venezuela en este momento? ¿Nicaragua? Ah, Nicaragua y Venezuela. ¿Cuáles son las salidas que usted ve? Fíjese, la CELA se reunió en Cuba en el 2015. Y todos los países ahí representados. Fue la primera vez que hubo una reunión de todos los países de América Latina y Caribe, sin la incidencia norteamericana. Y allí se declaró nuestra América como zona de paz. Nosotros abogamos por la paz, la paz de Venezuela, la paz de Nicaragua. Pero déjeme darle dos ejemplos más, para que usted lo tome en cuenta, mi querida periodista. En Colombia, en esa Colombia ahogada en sangre por una guerra en más de 60 años, hoy, después de que se pactó, la paz con la FARC, siguen asesinando líderes sindicales, líderes comunitarios, líderes indígenas. No ha parado la muerte allí. Le voy a poner otro ejemplo, México. ¿Cómo azota la muerte a México? A periodistas los matan, los carteles y demás. Usted hablaba de los 43 estudiantes desaparecidos. Igual, a Yosinapa. A Yosinapa, correcto. Porque estos dos son ejemplos distintos, porque tienen un elemento narcotráfico, o sea, que en ambos existen, que sí complica la situación, y hasta no entendemos... Permítame decirle que el Estado tiene un papel fundamental en eso. No, totalmente, totalmente. En Colombia se han descubierto... En Colombia se han descubierto las fuerzas comunes más grandes de América Latina. México también. El ejército, el ejército colombiano, están siendo juzgados sus generales por algo que llamaban falsos positivos. Uribe, no. Así es. En México, no, no, los asesinaban, los disfrazaban de guerrilleros, los mataban y los asesinaban. Pero además, en México, los 43 estudiantes, quienes les está cayendo la responsabilidad de la policía y al ejército que sabía de ello. Entonces, estos son problemas que se generan desde el Estado. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la preocupación nuestra, como panameños en el concurso de las naciones, debe ser abogar porque nuestros Estados vivan en paz. Que esos problemas que se están dando puedan resolverse entre sus con nacionales y que puedan atender los problemas que tienen. En la zona norte, centroamericana, entiéndase Honduras, Guatemala, también la muerte a solas de forma permanente. Las maras son realidades. No, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Y requerimos solventar ese tipo de problemas para vivir en paz. ¿Usted cree que si, por ejemplo, en Nicaragua, ya que para regresar a esos dos ejemplos, usted propuso más temprano que existiera la probabilidad de la votatoria de mandato? ¿Usted cree que si debería ser la autodeterminación de los pueblos la que llega a la salida de los problemas? Entonces, su propuesta sería quizá que existiera la posibilidad de que se votara y si el pueblo elige dejarlos al mando, que se queden al mando y que si el pueblo elige que salgan, que salgan aunque no hayan terminado su mandato. En Panamá es mi propuesta. Pero esa sería equivalente a la que habría en esos dos países. No, fíjese que yo no puedo decirle a esos países cómo resolver ese problema. No, no. Pero, pero, solo para terminar, fíjese, para que usted vea, porque esto hay que estudiarlo, en Venezuela se han hecho 23 elecciones, 22, 21 de ellas la ganó el chavismo, con votos puro y duro. Y hay revocatoria de mandato, al propio Chávez le hicieron una revocatoria de mandato o por lo menos llamaron a un referéndum para revocarle el mandato. Entonces, los pueblos, para sellar eso que usted me pregunta, los pueblos tienen derecho a darse sus propias salidas. Lo que no podemos, como yo lo entiendo, es tratar de enfocar un problema como si fuera el único problema. Todos nuestros países tienen problemas. Mire, y ya para cerrar ese capítulo, todas las filas que aquí se hacen todos los fines de semana en las llamadas Ferias con Vida, ¿por qué no se critican esas filas? ¿Qué no se hacen? Critican, critican esas filas. ¿Por qué? Porque no se debate esto en el país. Sin embargo, a los panameños nos han puesto ahora a analizar las filas de otros países. Los panameños tenemos nuestros propios problemas, debemos atenderlos y no desviar nuestra atención a los problemas reales que nosotros tenemos. Gracias. Su lema es llevar al pueblo la esperanza, ¿no? El pueblo construye su propia esperanza. El pueblo es la esperanza. ¿Qué pasa con nuestro pueblo? Es que ha creído que los que lo han gobernado en los últimos 28 años eran su esperanza, pero en realidad era su perdón. El pueblo es la esperanza para salir del gollo en este estado. Se nos quedan varias preguntas. No haremos otro programa en el futuro. Por supuesto. ¿Cómo se hace el final? Bueno, yo llamo a los partidarios a votar el día 28 de octubre. Estoy en la casilla 5, los llamo a votar por mí, pero fundamentalmente al pueblo panameños. Ustedes en sus manos tienen la posibilidad de cambiar la ruta del entorno. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Rubén, ¿dabía? ¿Dabía? Guillermo Andrés, nos vamos. Gracias. 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 Sí, sí, sí. La tienda se va rápidito. Gracias. Gracias.